En estos Días Santos 13 te invita a celebrar la Liturgia de las Horas y a unirte de este modo a la oración pública y comunitaria del Pueblo de Dios. Dentro de unos momentos conectaremos con la Capilla de la Sucesión Apostólica en la sede de la Conferencia Episcopal Española para la Oración de la Tarde. Para poder seguir las vísperas puedes descargarte la app Liturgia de las Horas Conferencia Episcopal Española. Debes seleccionar el oficio del día y después la hora de vísperas. Entonces dispondrás de los textos para unirte a esta oración que toda la Iglesia eleva como el incienso en la presencia del Señor y en la cual el alzar de nuestras manos es como ofrenda de la tarde. Muy buenas tardes desde la Capilla de la Sucesión Apostólica en la sede en Madrid de la Conferencia Episcopal Española, donde dentro de unos momentos comenzará la celebración de las primeras vísperas del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Esta celebración litúrgica, oración oficial de la Iglesia cuando llega la tarde, es la puerta, el inicio de la Semana Santa. Y 13 se la ofrece como parte de su programación especial durante esta semana, que es la semana principal del Año Cristiano. Les acompaña durante esta retransmisión quien les habla, Manuel Fanjul, director general de publicaciones de la Conferencia Episcopal y responsable de las celebraciones litúrgicas de esta casa. Les invito no sólo a acompañarnos y a seguir esta retransmisión como meros espectadores. Les invito a que se sumen a toda la Iglesia orando y uniéndose así a la Esposa de Cristo, que cada tarde desde Pentecostés eleva su oración como el incienso en la presencia de su Esposo y Señor. Para ello pueden utilizar, si tienen en sus casas, el libro de la Liturgia de las Horas o el Diurnal u otras publicaciones con los textos litúrgicos de estas vísperas. Como nos han recordado hace unos momentos, pueden también utilizar la app Liturgia de las Horas, aplicación oficial de la Conferencia Episcopal Española, que les ofrece a diario los textos litúrgicos del oficio divino y de la misa del día. Desde esta capilla nos acompaña hoy una pequeña pero preciosa representación de la Iglesia que peregrina hacia la Jerusalén del Cielo, integrada por personas que celebran habitualmente su fe en la Iglesia del Monasterio de la Inmaculada y San Pascual, en el madrileño Paseo de Recoletos. Preside la celebración el rector de la Iglesia y ceremoniero de la Conferencia Episcopal Española, el padre Francisco Gabaldón. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Hijo y al Hijo y al Hijo. Gloria al Padre y al Hijo 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 y al Hijo. A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me detuvisteis. Ahora, flagelado, me lleváis para ser crucificado. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz de tus justos mandamientos, estoy tan aflicido. Señor, doy a mi vida según tu promesa. Acepta, Señor, doy a mi vida. Mi vida hasta siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Los mandamientos, no olvido tu voluntad, pero no olvido tu voluntad. Tus perfectos son herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Inclinó mi corazón, inclinó mi corazón a cumplir tus leyes, siempre y cabalmente. Gloria al Padre y al Hijo 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 y al Hijo. A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me detuvisteis. Ahora, flagelado, me lleváis para ser crucificado. El Señor me ayuda, por eso no sentía los subtrajes. Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas. El Señor me ayuda, por eso no sentía los subtrajes. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de Dioses estados. No derramaré sus motivaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis manos. El Señor es el doctor que me agarra y me corta. Mi suerte está en tu mano, me has tocado un caldeo con vos, me encanta, me alegra. Bendeciré al Señor que me aconseja hasta que no se me instruye eternamente. Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no me citaré. Por eso, 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 se gozan mis esterrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni me entregarás a tu piel y el poder de los peores. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de cómodo en tu presencia, y alegría perpetua, madre derecha. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, con los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesús se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarme de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango, y tomó una condición de esclavo, pasándolo por una de tantos. Y así, actuando como un hombre y cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios, lo levantó sobre todo, y le concedió a mi nombre, sobre todo, un hombre. De modo que, a la nombre de Jesús, toda la provincia de ese nombre, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y todo ello apropiado, Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, con los siglos de los siglos. Amén. Ya sabéis, con que os rescataron de este proceder inútil, recibido de vuestros padres. No con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el cordero sin defecto ni mancha, previsto antes de la creación del mundo, y manifestado al final de los tiempos, por vuestro bien. Por Cristo, vosotros creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos, y le dio gloria. Y así, habéis puesto en Dios vuestra fe y vuestra esperanza. Hermanos, renovamos nuestro propósito de seguir a Jesús con una fe pura y sencilla. Con estas primeras vísperas del Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor, inauguramos la Gran Semana, la Semana Mayor, la Semana Santa, los días en los que vamos a acompañar a Jesucristo en su misterio pascual. Los episodios de la liturgia que vamos a contemplar en los próximos días, nos ponen frente a frente dos escenas claramente opuestas entre sí. La multitud que sigue a Jesús con entusiasmo, poco después, cae en la desilusión, en la desesperanza. Se muestra indiferente, se muestra temerosa al cambiar la situación. Antes cantaba gozosa Hosanna, luego en el momento de la pasión mirará desde lejos, muda, impotente, y gritará a voces, crucifícalo. Pues bien, si por nuestra debilidad, en tantos momentos de nuestra existencia, nos hemos quedado también nosotros mirando al Señor de lejos, en vez de seguirle animosamente por el camino de la cruz, por lo menos ahora deseemos renovarnos interiormente, pidiendo participar intensamente en su pasión. Mantengamos, hermanos, viva la esperanza como María, que permaneció firme, al pie de la cruz, segura a pesar de las tinieblas del Viernes Santo, que serían desgarradas al alba de la resurrección. ¡Gracias! Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu cruz has redimido al mundo. Y te bendecimos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Salve, Rey nuestro, Hijo de David, Redentor del Mundo, ya los profetas te anunciaron como el Salvador que había de venir. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque a mi lado la humillación es nuestra. Desde ahora, desde ahora, desde ahora, desde ahora, desde ahora, todas las generaciones. Porque el poderoso hay obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba dentro a los poderosos, y enaltece a los humildes. Auxilia es nuestro brazo de tiernes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Adán y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Rey nuestro, Hijo de David, Redentor del mundo, ya los profetas te anunciaron como el Salvador que había de venir. Adoremos a Cristo, quien próximo ya a su pasión, al contemplar a Jerusalén, lloró por ella, porque no había aceptado el tiempo de gracia. Arrepintiéndonos, pues, de nuestros pecados, supliquémosle, diciendo, Ten piedad de tu pueblo, Señor. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Tú que quisiste reunir a los hijos de Jerusalén, como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, enséñanos a reconocer el tiempo de gracia. Ten piedad de tu pueblo, Señor. No abandones a los fieles que te abandonaron. Antes, concédenos la gracia de la conversión, y volveremos a ti, Señor, Dios nuestro. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Tú que por tu pasión has dado con largueza la gracia al mundo, concédenos que, fieles a nuestro bautismo, vivamos constantemente de tu Espíritu. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Que tu pasión nos estimule a vivir renunciando al pecado, para que, libres de toda esclavitud, podamos celebrar santamente tu resurrección. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Señor, tú que reinas en la gloria del Padre, acuérdate de los que hoy han muerto. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz, para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Con vosotros de ti. Inclinaos para recibir la bendición. Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Con estos santos deseos expresados en la oración de bendición de que el Señor dirija su mirada sobre nosotros, nos despedimos de todos ustedes y les recordamos que cada tarde, hasta el próximo miércoles santo, podrán unirse desde esta capilla a la oración vespertina de la Iglesia a la misma hora. Les esperamos mañana, a las diez y media de la mañana, para la celebración de la Eucaristía que el Santo Padre presidirá en la Basílica Vaticana y a las diecisiete y treinta en esta capilla de la sucesión apostólica para las segundas vísperas del Domingo de Ramos. Que Dios les bendiga. Gracias.